Fueron los aplausos por ahí de todos los padrinos, de toda la gente realmente que pertenece al Centro Comercial Grau. Gracias a ellos, esa obresividad, resaltamos siempre el agradecimiento al Centro Comercial Grau que siempre celebra esta negociación al señor Repente Gossés. Mucha hermosura con este grupo de danza. Camorales San Carlos, señores, ahí en las cámaras se ve, no se pierde ni un detalle en grabar la hermosura de las mujeres tan leñas. Es así como las chicas bailan y danzan y sonríen con mucha alegría. Ahí tenemos la mujer peruana, señores, ahí tenemos las chicas con cuerpo de sirena, delgaditas, rellenitas, maceteaditas, bien alimentaditas. Para todos los gustos, señores, mucha alegría y mucha danza y mucho baile en esta mañana. Felicidades, ahí está la fuerza masculina, los camorales San Carlos, señores. Vamos, muchachos. Gracias, real majestad, única y original desde Juliaca. Vamos, chicas, con las cámaras, coqueteamos.